Más de 200 pacientes venezolanos son atendidos cada día por los especialistas cubanos que laboran en el Centro de Diagnóstico Integral CDI, la California Sur, localizado en la región metropolitana del estado Miranda, en la República Bolivariana. Personas de todas las edades llegan a la institución sanitaria de referencia con gran prestigio en la comunidad. Nosotros tenemos todos nuestros servicios funcionales, trabajando a plena capacidad. La dirección de la misión médica Miranda y en conjunto con el jefe de la misión siempre se han preocupado mucho, porque nuestros servicios sean lo más funcionales posibles y que eso se traduzca en una buena prestación de servicios asistenciales. No nos ha faltado nada y a cualquier hora de noche, madrugada, nosotros tenemos la atención del médico cubano. Siempre está dispuesto a ayudar al pueblo venezolano. El CDI ofrece además servicios integrales de rehabilitación. Contamos con dos salas de rehabilitación, las salas de rehabilitación que se encuentran en todos los predios del CDI, el SRI Norte y el SRI Sur, donde se prestan todos los servicios de fisioterapia, electroterapia, hidromasaje, terapia infrarroja, la consulta de fisiatría, con una plantilla bien cubierta de tres rehabilitadores y un fisiatra. En este centro de salud se contribuye al enfrentamiento a la pandemia y se realizan charlas educativas para evitar contagios por la COVID-19 en un país donde se reportan casos positivos a la variante brasileña del nuevo coronavirus. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdeci, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.